¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Décimo sexto y parque, con la formación de casi tres negrupaciones, se vengan a los enemigos, y se vengan a la comunidad de Huancar. ¡Bravo, patrón! ¡Muy bien! Pero no hay ninguna ninguna una, ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Viva los roganos! ¡Bienvenidos a un minuto! ¡Viva la fiesta de nuestro pueblo! ¡Viva los roganos! ¡Bienvenidos a un minuto! ¡Viva la fiesta de nuestro pueblo! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!